¡Suscríbete al canal! En las redes sociales, y pues en este video, te voy a mostrar todo eso, ya que hice una pequeña recopilación de videos y noticias virales, así que ponte cómodo, y mira el video completo, para que te enteres de todo esto, recuerda apoyar el video, dándole like, y suscríbete al canal, y activa la campanita, antes de comenzar quería mostrarles, algo increíble. Este grandioso juego para computadora se llama World of Warships, y está completamente gratis para todo el mundo, no tendrás que pagar nada, solo debes de ir al enlace que te estoy dejando en la descripción de este video, y podrás descargarlo ahora mismo en tu computadora, este super juego, que es increíble en verdad, y que vale la pena poder jugarlo, en el podremos tener batallas navales épicas, y podremos controlar increíbles barcos de guerra, y nos convertiremos en todo un capitán de altamar, tendremos 300 barcos más famosos del mundo, los cuales podremos usar, y también podremos personalizarlos como nosotros queramos, ya que podemos crear nuestros barcos a nuestro modo, podrás crear tu propio barco, y personalizarlo como a ti más te guste, también este juego, tiene efectos climáticos que se ven increíbles, ya que los gráficos que presenta el juego, en verdad son de lo mejor que existe, son unos gráficos increíbles, si tu que ves este video, descargas ahora mismo este increíble juego, con el enlace que está en la descripción de este video, y usas el código, BattleStations2019, código el cual está apareciendo en el video, podrás obtener muchos regalos gratis, obtendrás 250 doblones, 3 días premium, un barco East Charleston, y también uno slot en el puerto, todos esos regalos los obtendrás gratis, sin pagar nada, solo por descargar ahora mismo el juego, desde el enlace que te dejo en la descripción del video, y usar el código, también ahora dentro del juego, muy pronto tendremos submarinos los cuales serán cazadores invisibles, ya que su jugabilidad es diferente, y estará centrada alrededor de mecánicas nuevas, y únicas, solo recuerda que los submarinos estarán disponibles en el juego, a finales de este año, se integrarán completamente al juego, durante el próximo año, todos los detalles te los estoy dejando en la descripción del video, y muchas gracias a World of Warships, por patrocinar este video, ya saben vayan y descarguen ahora mismo este increíble juego para computadoras, enlace en la descripción. La siguiente noticia viral, que se convirtió en algo que llamó la atención de miles de personas, y quedaron sorprendidos, tiene que ver, con Google Maps, lo que sucedió, es que un joven fanático del viernes 13, quedó aterrado al utilizar Google Maps, ya que se topó con una extraña vivienda, que escondía un oscuro secreto, supuestamente lo que se sabe, es que un chico, estuvo aburrido en su casa, y decidió usar la Google Maps, para poder ver, si encontraba algo extraño, ya que su pasatiempo favorito, era entrar en la Google Maps, y buscar lugares raros, y mientras estaba buscando alguna cosa extraña, pudo ver una casa que le llamó mucho la atención, pero cuando hizo zoom, en una de las ventanas de dicha casa, quedó sorprendido, y asustado al mismo tiempo, ya que encontró algo muy extraño, un hallazgo que no se esperaba poder encontrar, lo que halló, fue al asesino Jason Borges, de las películas viernes 13, aquel asesino de aquellas películas, este joven, pudo captarlo en la Google Maps, lo que estás viendo ahora mismo, es una captura que logró hacer, cuando encontró aquel lugar en la Google Maps, que lo dejó aterrado, y muy sorprendido, hasta el momento no se sabe si realmente, esta imagen sea real o sea falsa, aún no se sabe la verdad, supuestamente la persona que hizo la captura, dijo que la imagen era real, y que en verdad eso lo hallo en la Google Maps, y que no era falso, miles de personas, quedaron muy sorprendidos al ver dicha imagen, ya que son fanáticos de las películas de Jason, y al ver esta imagen, piensan que en verdad Jason si existe en la vida real, pero también se ha dicho, que dicha imagen puede ser falsa, o que solo la casa donde se tomó la captura, la persona quien viva ahí, quizás tiene algún muñeco que tiene la forma de Jason, y por tal motivo, se ve yo esa cosa extraña en la Google Maps, pero hasta ahora no se sabe la verdad, tu crees que en verdad si exista Jason, o consideras que todo esto, es algo falso, y no es para nada real, comenta tu opinión debajo del video, si quizás quieras las coordenadas, o la ubicación exacta, donde se pudo captar todo esto, lamentablemente, el joven quien tomó la captura no compartió dicha ubicación, quizás porque puede que no la tenga, y se le olvidó guardarla, o quizás porque no existe, y todo esto sea falso, por tal motivo no compartió la ubicación, ya que si la tuviera pues yo se las daría, solo se sabe que el chico es de Estados Unidos, y ahí fue donde captó dicha imagen de Jason. Lo siguiente que te contaré, es sobre un video que andan compartiendo en las redes sociales, en grupos de historias de terror, creepypastas, y leyendas urbanas, y en diferentes páginas más, el supuesto video que comparten, es sobre la grabación que se le hizo a Slenderman, sé que es un poco extraño el escuchar esto, que acabo de decir, ya que no tiene mucho sentido, el poder decir que una persona, pudo grabar a Slenderman, ya que como sabemos, este personaje, con la cara blanca, y sin rostro, y con un cuerpo largo, y usa un traje un tanto extraño, es solo un personaje de una historia falsa, de un simple creepypasta, una historia inventada, y compartida en diferentes páginas de internet, con el único fin de poder asustar a las personas, y también entretenerlos, pero a pesar de que esto pareciera no ser real, en verdad si existe un video un tanto extraño, y que deja con muchas dudas, si en verdad Slenderman, es solo una historia falsa, o en verdad si es una historia real, basada en hechos reales, y esto lo digo, porque lo que se puede observar en aquel video, en verdad es algo que te deja sorprendido, y también tendrás miles de preguntas, ya que hasta ahora, no se sabe exactamente, que es la cosa que aparece en aquel video, ahora mismo, te lo mostraré, y luego de que termines de verlo, quiero que comentes, si crees que aquel video es real, o es falso, y también dime en los comentarios, que crees que era la cosa que aparecía en aquel video, mírenlo con mucha atención. Gracias por ver el video, lo que acaban de ver, es el video, donde supuestamente, se asegura que el ser extraño que apareció de fondo en el video, era el mismo Slenderman, supuestamente lo que se sabe de aquel video, es que aquel hombre que aparecía junto a su bicicleta, estaba grabándose usando su bicicleta nueva que había comprado, por tal motivo empezó a grabarse, para poder luego, mostrarles los videos a sus amigos, pero el jamás imaginó que lo que grabaría, sería algo que en verdad es demasiado extraño, y que no tiene sentido, ya que si te pones a pensar, y miras otra vez el video, puedes darte cuenta, que la persona que aparece en el fondo, no es un ser humano, ya que el tamaño que tiene, y la forma no es normal, parece que fuera otra cosa, y como las personas lo han dicho, ese era Slenderman, y esto nos puede dar a entender, que el creepypasta, o historia de terror, sobre Slenderman, entonces es real, y en verdad si existe, tú que ves este video, comenta que opinas sobre todo esto, consideras que aquel video es real, y en verdad, si es Slenderman, o que crees que sea ese ser que apareció en aquel video, bueno gente, por favor, dale like al video, compártelo, y también suscríbete al canal, y activa la campanita, y recuerda descargar el juego World of Warships, ya que es un juego increíble, que sé que te gustará si lo juegas, así que ahora mismo, ve al enlace de la descripción, y descargalo completamente gratis, bueno se cuidan y nos vemos más tarde en otro video más, adiós. Y antes de terminar con el video, los invito a que se suscriban, y activen la campanita, en nuestro segundo canal, Rankiro J de 2, donde andamos subiendo videos virales, videos de San Andreas, videos de creepypastas, entre muchas cosas más, así que ahora mismo puedes ir y suscribirte, al igual que si te gustan los juegos Android, y juegos de PC, puedes suscribirte y activar la campanita, de nuestro tercer canal, Rankiro Games, donde solo subiremos puros juegos Android y juegos de PC, muchas gracias por su gran apoyo.